Muevan la nuca, pelo que tengo hechao, no se quede un culo sentao, muevan la nuca, todos del lado al lado, que yo ya estoy arrebatao, encendida mi pampara y eso es lo que más le duele, que me pegue yo y no nos quene, anillo la merca pa' que mi Domi la espere y nos quedemos con las mujeres. No te olvides de mi, mira que lindo estoy, soy como soy, un chico malo en Inglunpa, boy, no te olvides de mi, mira que lindo estoy, si tu no te en eso, ponte clara que me voy, 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 va pa' la capa, 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 vengan la lluvia. Ver coseí que me traigan roms, como decías Pablo, plata o plomo, sin tomar corona yo les colono, permiso que ya voy para el trono, cambio de tono, no traiciono. Solo con la lealtad funcionó Si me fallan, no perdonó Y reaccionó No te olvides de mí, mira que lindo estoy Soy como soy, un chico malo en Inglubaboy No te olvides de mí, mira que lindo estoy Si tú no estás en eso, ponte clara que me voy No te olvides de mí, mira que lindo estoy Bonita mami, que lo que Sex talk conmigo, mami, que lo que Si tú no estás en eso, ponte clara que me voy Don't forget about me, how gorgeous I am If you're not into me, I'll make it clear Tiene que la otra, se rapa su manga Habilo eso y me mocha los cachos Algueda como pacho Mandido de verdad en un mamarracho Ay, fumando gelato y comiendo nacho Y el natural me apanto un polvo y por poco los cachos Si son salvajes, paso de borracho El que dobló los tachos, a la mala vibra me le agacho Es que la voz del reloj, empaco y despacho A mí nunca me regalan un libro nacho Tiene que la otra, se rapa su manga Ella dice la melodía, bless Ay, en el choppa A como a te aluda Ancel Inboka, me Rodrigo Phil Largo